Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero sólo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Yo sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callar Y un corzo de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, baila, vení, volar. Yo sé que estoy piantao, 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 yo mío Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volar a sentir, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sabana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acrobata de mente saltaré, Por el abismo de tu escote hasta sentir, enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De vié y te nos aplauden, ¡viva, viva, los locos que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa, y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianta, 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 o pianta, trepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esa peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, pianta, o pianta, o pianta, o abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, laray, laray, lara, Viva, 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 loca ella y loco yo, locos, locos, locos. Locos, 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 locos. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente!